Spoilers del capítulo 1096 del manga de One Piece. Comenzamos fuerte con los spoilers, así que te invito a compartir este video y a seguirme. El título del capítulo es Comanche y tiene como portada al cazador de piratas Roronoa Zoro. Y Bangkok y Kuma idearon un plan para escapar de Gok Bali utilizando los seis cofres que tenían las Akuma no Mi, que son los premios del torneo de caza de esclavos. Los piratas Roronoa Zoro llegan a Gok Bali y se puede observar a Kaido, Shiki, Big Mon y entre otros. La marina envía a Gar a esa isla. Se revela que la anciana gloriosa, la perteneciente a Amazon Lily, es perteneciente a los piratas de Roronoa Zoro. Entre estos seis cofres estaban las frutas de Kaido y Kuma. Y Bangkok y Kuma planean llevarse todos estos cofres. Big Mon llega y lucha contra Iván Kok porque Iván Kok tenía la fruta del diablo de Kaido y Big Mon se la arrebata. En cambio, Bartolomé Kuma pudo comerse su fruta del diablo. Kuma y Sarun, el miembro del Gorosei, tienen una conversación. También vemos a los piratas Roger en este capítulo y vemos al rey de los piratas Roger con su sombrero de paja consigo. En este capítulo solo vemos un flashback corto de God Valley, la llegada de estos personajes. Después de esto cambian a la escena en el rey de un sorbe donde vemos a Iván Kok, Kuma y Jenny que han escapado. Bueno Nakama, ¿qué te parecieron estos spoilers? Si pueden, me pueden seguir y compartir este video. Gracias.